El centro comercial Walmart, ubicado en la avenida Irrigación, fue objeto de robo, ya que desde el pasado día 16, los delincuentes se llevaron diversos objetos, reporte que fue hecho por el personal de esta empresa. De acuerdo con la declaración hecha por el representante legal de la empresa, Guillermo Cárdenas Patiño, se sabe que al pasado día 16, fueron hurtados varios objetos del exterior de la tienda, dando aviso el personal de la misma sobre el robo, reportando que se habían llevado varias lámparas y cable del exterior de la tienda. Así, lo informó el jefe de zona, Roberto Abarca. Consistiendo precisamente el motivo del hurto, en seis lámparas de iluminación perimetral, una lámpara de emergencia del exterior de la tienda, dos bandas de caucho de los extractores de aire, tres extintores, así como 18 tapaderas de metal tipo coladeras, y 250 metros de cable de cobre de tres cuartos de pulgada de ancho, mismos que previamente al hurto se encontraban conectados al pararrayos de dicho establecimiento, desde el techo hasta el suelo. Roberto Abarca señaló que el representante legal indicó desconocer quién pudo haber realizado el robo, además de indicar que el monto aproximado del material es de 100 mil pesos, el cual no ha sido confirmado hasta el momento. Para Vianoticias, Mari González. Gracias. Gracias.